Avísame si tú quieres volver, avísame si tú quieres salir, que yo estoy loco por volverte a ver y repetir eso mami. Recuerda la noche que él cuando estaba encima de mí, suavemente te hice mujer y yo te hice venir. Les gustan los vídeos, los choros, los cantos, los que andan viajando por ellos, los cantos. Soy el menorcito el que anda en la trampa y como tu bebecita me encanta. Con una pelinera de estatura alta, desde el canelo esos ojos resaltan. Tú eres la que me hacía falta. Tú me hiciste muy fuerte, yeah. Tú volviéndome loco, yo. Yo no puedo más entenderme cuando veo tu foto, yo. Tú me hiciste muy fuerte, yeah. Tú volviéndome loco, yo. Yo no puedo más entenderme cuando veo tu foto, yo. Avísame si tú quieres volver, avísame si tú quieres salir, que yo estoy loco por volverte a ver y repetir eso mami. Recuerda la noche que él cuando estaba encima de mí, suavemente te hice mujer y yo te hice venir. Dice como terminamos en mi cama. Rosita el rosé con dos pecos, no sé. Cuerpo, cuerpo lo enredamos en la intimidad. Besito pa' mí, besito pa' ella, pa' ella. Le gustan los vídeos, los choros, los plantas, los que andan viajando por ahí a la ranta. Soy el menorcito el que anda en la trampa. Y como tu bebesita me encanta. Una pelinera de estatura alta, de peor canela y sus ojos resaltan. Tú eres la que me hacía falta. LOS POS